El 6R en Caquetá entregó un balance de trabajo adelantado durante la vigencia 2021. Según el organismo internacional, la situación humanitaria empeoró debido a la confrontación armada, el desplazamiento y la disputa por los territorios. El 2021 fue un año difícil para la población civil. Esta tuvo que afrontar las peores consecuencias de los conflictos armados y la violencia, distintas problemáticas como la afectación por artefactos explosivos, el desplazamiento masivo y el confinamiento de las comunidades alcanzaron los niveles más altos de los últimos cinco años. La situación humanitaria en relación a las consecuencias y el impacto humanitario de las afectaciones sobre las comunidades en el 2021 es peor que en el 2020. Pero también cabe la pena recordar que en el 2020 fue peor que en el 2019 y es una tendencia que venimos observando en los últimos cinco años que los indicadores de afectaciones por parte de las comunidades, por parte de la población que no forma ni debería formar parte de las confrontaciones, de las hostilidades entre las partes en los conflictos armados, pues se está viendo afectada. Nosotros no hablamos de un conflicto armado en Colombia, nosotros hablamos de al menos seis conflictos armados en Colombia. Corresponde a una serie de clasificaciones jurídicas de acuerdo al derecho internacional humanitario y, claro, como no podía ser de otra manera, de nuestras observaciones a través de los delegados internacionales y de nuestros equipos en terreno en el territorio colombiano. O sea que hablamos, y creo que es importante destacar la pluralidad y la diversidad de la violencia, así como la pluralidad y la diversidad de las afectaciones para las comunidades. Nosotros venimos observando en el 2021 un recrudecimiento del conflicto, una mayor intensidad, una mayor intensidad de la violencia y de la violencia cuando hablo de una mayor intensidad es particularmente, desde el punto de vista humanitario, lo que nos interesa es una mayor afectación de comunidades y de personas que no deberían estar involucradas en los conflictos armados. ¿Y en un año de elecciones es importante que quienes lleguen a ocupar los cargos públicos tengan en cuenta a las víctimas? Creo que es importante que tengan en cuenta los datos, que tengan en cuenta los datos, la progresión histórica de lo que los datos nos están diciendo. Creo que hemos aprendido mucho en época de COVID a leer datos y a ver hacia dónde nos lleva una incidencia que se va acumulando a lo largo del tiempo y hacia dónde nos puede llevar. Creo que es extremadamente importante por la responsabilidad intrínseca que tienen las autoridades de responder ante las necesidades de sus ciudadanos, de aliviar el sufrimiento y el dolor allá donde se produzca. Y creo que es importante que tengan en cuenta esa tendencia, simplemente para que observen cuáles pueden ser los retos de las administraciones que se vienen con respecto a esta temática. Son retos que afectan a miles y miles de personas en Colombia. Y ojalá se pueda leer en una clave positiva, en una clave de preparación, en una clave que pueda no solamente ayudar a dar una mejor respuesta, sino a tener mejores elementos de prevención, de mitigación, de reducción y ojalá de eliminación de los riesgos para las personas que no forman parte de los conflictos armados. En el suroriente colombiano, el Comité Internacional de la Cruz Roja evidenció las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y otras situaciones de violencia que debe afrontar la población civil. Los desplazamientos masivos, los nuevos casos de desaparición, la afectación por artefactos explosivos y las infracciones a la misión médica son algunas de las problemáticas que persisten en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Huila, Meta y Putumayo.